Hola, mis amores, ¿cómo están? Espero que todos ustedes estén bien. Aquí yo nuevamente, Judy, la diva del tarot, para tu predicción semanal, claro que sí. Y es tu turno ahora, Cáncer. Cáncer, ¿cómo están? Espero que todos ustedes estén súper bien. Y bueno, del 21 de junio al 27. Ya estamos ya finalizando casi junio, ay, Dios mío. Claro que sí. Bueno, futuro inmediato para ti en el amor, Cáncer. Y bueno, vamos a ver cómo van a estar esas energías, ¿sí? Vamos a ver para ti, Cáncer, una cartita, pedirle a esos guías, seres de luz, ángeles, arcángeles, ¿verdad? Que me permitan sacar esa carta exacta para ti, donde nos van a, bueno, a informar cómo vienen esas situaciones para ti en el amor. Claro que sí, Cáncer. Vamos a ver, ay, Dios mío. Vamos a sacar una cartita por aquí. Ay, Dios mío, la torre. Una situación un poco desbalanceada, ¿verdad? Ah, muchos de ustedes dicen cuando ven la torre, ay, una ruptura, ay, un problema. Para mí, la torre. Y me ha funcionado en mis lecturas, ¿verdad? Es un desbalance. Pueden haber rupturas, claro. Pero es un desbalance donde no nos ponemos de acuerdo. Donde uno dice, esto es verde, el otro dice, esto es rojo. Donde uno dice, esto es así, el otro dice, no, esto es así. ¿Verdad? Y es como un desbalance, ¿verdad? Y así te veo. Pueden ser situaciones de afuera. Porque ustedes ven la torre donde toda la gente se cae para abajo, ¿verdad? Y es que todo el mundo está tratando de, bueno, de ganar. ¿Verdad? Nadie quiere caer. Entonces, las situaciones se representan así. Como que todo el mundo está tratando de sobrevivir en la situación, ¿verdad? Y dando consejos y metiéndose y que la mamá y que el papá y que, bueno, estamos tratando de salir a la superficie. De salvarnos de esta o de, hay un chime, un directo, ¿verdad? Sitaciones de afuera que empañan la relación. ¿Verdad? Ay, Dios mío, cáncer. Vamos a ver, a ver, a ver. Vamos a cortar las cartas en tres. Y vamos a pedirle a esos guías, ¿verdad? Que nos den esa información exacta para ti, cáncer. Donde podamos recibir esa ayuda para resolver estas situaciones, ¿verdad? Que vemos que están tambaleándose. Que están cheque, 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 ¿verdad? Claro. Vamos a ver, cáncer. Vamos a ver. 21 de junio al 27 de junio de 2021. Para ti, cáncer. Vamos a ver. 21 de junio. Mira. Cualquier cosa que está pasando en ti ahora, en esta relación, viene un triunfo. Ustedes pisan sobre estas situaciones. ¿Ok? Cáncer. Vamos a ver. Guau para la diva. Vuelve y se cae la carta. Lavra agua y vuelve y se cae. Sale también una persona muy de frente. Un si no agua que es muy fuerte. ¿Ok? Una persona que quiere, quiere trabajar en la situación, en la relación, en los problemas. Y viene un éxito total aquí en esta relación. ¿Ok? Así que, bueno, ¿qué te puedo decir? ¿Ok, cáncer? Vamos a ver. Vamos a ver. Un si no agua muy fuerte. Una persona que viene de frente. Cáncer. 21 de junio al 27 que viene. Puede ser un poco más. Aquí no limitamos. ¿Verdad? Las separaciones. Alguien se aleja por la situación. Estamos de cabeza. No estamos bien. Se nos ha derrumbado el mundo. Estamos pasando una situación difícil. ¿Verdad? No nos encontramos. No estamos bien. Si estamos parados, estamos mal. Si nos acostamos, tampoco. No encontramos esa tranquilidad. La cabeza de nosotros no está bien. Está de cabeza. ¿Verdad? ¿Cómo te sientes en este momento? Mira, tú quieres hablar. Tú quisieras que hubieran encuentros, que se vieran cara a cara, que se proyecten juntos, que hablen. Encontrarse como en ese punto donde puedan aclarar cosas. Eso es lo que tú quieres. Hay situaciones aquí para muchos de ustedes de afuera. ¿Ok? Aquí hay situaciones dos, dos. Aquí hay balances que hacer. Decisiones que tomar. Situaciones que hay que balancear. El sentimiento de la otra persona por ti un derrumbe. La torre. Yo siento que esta persona no le está pasando bien. Porque ese es el sentir de la persona y salió dos veces. ¿Ok? Esta persona realmente no le está pasando nada bien. Aquí viene una proposición, una propuesta. ¿Verdad? Te dije que venía un signo de agua. Un rey de agua fuerte. Y sale aquí el signo de agua, que es la sota de agua. Que es una persona que viene a traer amor. Viene a traer una propuesta. ¿Qué soluciones viene en el mago? Soluciones. A todo este dilema, a todo este problema. Se acercan situaciones que se resuelven. ¿Ok? Si estás pasando ya por esas situaciones, se resuelven. ¿Ok? Así que es un sí rotundo. Este es el sí y te sale. Vienen situaciones donde ustedes van a aclarar, van a encontrarse. O van a querer hacer planes para hablar cara a cara. El do de bastos es, pueden ser personas de lejos, donde queremos encontrarnos. Queremos vernos para hablar, para arreglar las cosas. Y eso es lo que tú quieres. Ese es tu sentir. Yo veo que aquí se va a estar hablando de una, de tomar decisiones, de tratar de buscar una estabilidad. ¿Ok? Esta persona no está bien. Hay desbalance. Viene una propuesta y viene un sí. Lo que quiere decir que terminan bien. ¿Ok? Terminan bien la semana. Vienen logros y vienen avances en esta relación. Cáncer. Vamos a ver qué te dicen el oráculo. ¿Qué te dicen esos guías por medio del oráculo? Vamos a sacar una cartita para ti, cáncer. Claro que sí. Vamos a ver. Ay, Dios mío. Vamos a ver. Cáncer para ti. Esto ya está en proceso. Parece que aquí ya han habido encuentros o han hablado o se han hecho planes ya para hacerlo. Y viene una reconciliación total. Ustedes logran esta situación. Escucha siempre las señales. ¿Cuáles son las señales? Bueno, happiness. Mira. ¿Ok? ¿Qué te dije yo en la tirada? Bueno, que hay un distanciamiento, que esta persona no se siente bien, ¿verdad? Te dije que viene en propuesta. Te dije que hay un desbalance, que hay que balancear las cosas hablando. Te dije que esta persona quiere buscar estabilidad. Así que la señal es que tratar de concentrarse más en la felicidad, en buscar un florecimiento, en buscar soluciones, ¿verdad? Y no estancarnos en las cosas que tal vez pasaron, ¿verdad? Esto está en progreso ya. Yo pienso que para muchos de ustedes ya han empezado a dar una comunicación o algo se ha movido positivamente. Qué bueno. ¿Ok? Y si no, espérenlo ya, 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 ya. Así que bueno, que les puedo decir que los quiero mucho. Que se suscriban al canal, si son nuevos, que me dejen sus comentarios. Si hubo conexión, denle en me gusta. Y bueno, que les puedo decir que los quiero mucho. Que Diosito me los bendiga siempre. Siempre. Y que eso que está en el corazón de ustedes se cumpla. Son los más sinceros. Los más sinceros y grandes deseos de parte de Miladiva para todos ustedes. Así que cállense. Un beso. Los quiero mucho. Hasta la próxima.